Qué muy divertida la tienda. Después intentaremos ir allá a la torre aquella. La torre aquella. Te lo cien, ¿no? ¡Ah, mira, las encendidas hasta aquí a la derecha! ¡Mistris, que tapaba el salón! ¡Ahora no se puede pular! ¡Ahora no se puede pular! ¡Ahora no se puede pular! ¡Ahora no se puede pular!